En homenaje a estos lazos de amistad y esta obra que es seguramente en la historia de alianza estratégica, de hermandad, de complementariedad de Paraguay y Brasil seguramente es una de las obras más importantes. La primera obra de conectividad entre Paraguay y Brasil fue hace más de 55 años, El Puente de la Amistad. La segunda obra marcó un gran impacto, fue la construcción de la represa hasta hoy, la que genera mayor potencia de energía del mundo, hecha por talento paraguayo y por talento brasileño, que es la Itaipú y Nación. Y le dije al presidente Temer, tenemos que cambiar esta deuda que tenemos con el proceso de integración en nuestros pueblos, donde le sugerimos el cambio de fuente de financiamiento para que sea una obra prioritaria para la construcción del puente de integración, para avanzar hacia la construcción del puente Carmelo Peralta Puerto Murtiño. La integración ya está, vamos a inaugurar si Dios quiere el año que viene y este puente que va a inaugurar seguramente el próximo presidente del Paraguay, pero yo voy a venir acá para ser testigos de este gran emprendimiento que una a nuestros pueblos. Y el apoyo decidido y firme una vez que asumió el presidente Bolsonaro para avanzar en esta obra. Porque aprovechando los recursos naturales que tiene este país, con un acceso competitivo a los grandes mercados, va a ser mucho más atractivo. Y con la energía que generamos de la Itaipú y Nación, y podemos tener energía de calidad en cada rincón del Paraguay y del Brasil, podemos garantizar solamente que estas obras van a generar desarrollo para nuestros pueblos, empleo para nuestra gente y prosperidad para nuestras naciones. El desarrollo de la región va a latir en el corazón del Chaco paraguay y va a cambiar para siempre la realidad de la República del Paraguay. Este va a ser el gran canal de Panamá de la región y va a permitir que nuestros pueblos se unan, se unan en trabajo, se unan en cultura, se unan en compromiso y se unan en prosperidad. Que Dios le bendiga a cada uno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.